Este es el momento en que miembros de la Policía Nacional son remitidos de urgencia al Hospital San Vicente luego de sufrir un atentado con una granada de fragmentación que fue lanzada al camión tipo turbo donde se transportaban. Al interior del automotor que se desplazaba en la calle 30, carrera 25, Barrio Libertadores, se encontraban ocho uniformados que fueron sorprendidos cuando, según información extraoficial, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje lanzaron el artefacto que detonó al interior del vehículo. Siete uniformados fueron trasladados de inmediato a la unidad de urgencia del Hospital San Vicente de Paúl donde recibieron los primeros cuidados médicos, presentando el patrullero Ricardo Rodríguez Villamil graves heridas producto de las esquirlas en distintas partes del cuerpo. Mientras que los otros uniformados heridos fueron identificados como Jefferson Arbey Villagarzón, Ricardo Franco Medina, Cristian David Tarache, William Alcidas Pachón, Luis Carlos Rosario y Luis Alejandro Moreno. Las autoridades no descartan que la acción haya sido perpetrada por las redes de apoyo al terrorismo del ELN, quien en los últimos meses ha mantenido una escalada de ataques contra la fuerza pública, ejes viales e interés petrolero.